Hola amigos de Quemando y Gozando y el coltejito de esta semana, si estás tratando de fortalecer tus brazos, pues hoy te voy a enseñar tres ejercicios que funcionan efectivamente, que puedes hacer en casa, que puedes hacer con tus pesas o cuando tengas tu tiempo libre. Tisby es de nuestra familia de Quemando y Gozando, así que ella va a demostrar conmigo los mejores ejercicios para tus brazos. Así que listo, lista Tisby, vamos a hacer primero que todos los hombros. Arriba. Trata siempre de mantener el estómago metido y de respirar. ¿Ok? Y de ahí vamos a cambiar para trabajar nuestros Tri-Tips. Y finalmente vamos a terminar con los Bises, que son bien importantes. Y bueno, mientras Tisby termina su sesión ahí, recuerda que si quieres encontrar más ejercicios para poner esos brazos, mira, así súper fuertes, les invito a que vengas a ver este video que he creado para ti en QuemandoYGozando.com. No olvides de suscribirte a mi canal y por favor comparte este video con cualquier persona a la que ame. Y que nos vemos hasta la próxima porque aquí voy a ayudar a mi súper seguidor, a Tisby, a continuar, mira, poniéndose fuerte. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Uy, muy bien. Súper.